¿Qué es la inteligencia emocional? Justamente esta parte de inteligencia emocional es esa habilidad que tenemos de poder manejar nuestros sentimientos, emociones, poder ir discriminando entre ellos y utilizar eso que nosotros tenemos para poder ir dirigiendo nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Para qué les sirve a los niños el desarrollo socioemocional? Realmente, ¿qué pasa? Pues tienen mejores relaciones interpersonales, se autorregulan, tienen mejores procesos en cuanto a su autoconocimiento y también la parte importante de evitar la violencia y la agresión verbal o física. Eso es lo que nosotros estamos trabajando mucho con los chicos y que sean empáticos con los demás. Además, el trabajo colaborativo, que es otra parte importante para el desarrollo. Para mí es fundamental justamente que los chicos puedan tener un balance y un equilibrio entre la parte emocional, la parte académica, porque eso también les va a permitir tener un mejor desarrollo integral. Siempre es muy importante que un chico dentro del colegio se encuentre bien, esté contento, porque eso también va a permitir que el aprendizaje que ellos van teniendo de diversos contenidos sea mucho más favorable, sea más estable, lo adquieran con mucha mayor gana, se encuentren mucho más motivados. Y bueno, tratamos de irlo haciendo a través de diversas dimensiones que vamos evaluando. Son cinco principalmente las que evaluamos, que es autonomía, autoconocimiento, autorregulación, empatía y colaboración. Hay muchas dinámicas en donde ellos pueden trabajar el desarrollo socioemocional, pero lo más importante es la transversalidad. Y la transversalidad se da porque la trabaja el maestro de español, el maestro de inglés y el maestro de talleres. ¿Y cómo los evalúan? Pues lo evalúan a través de una rúbrica que nosotros diseñamos, dándole una continuidad de acuerdo a los niveles de desarrollo del niño, desde preescolar hasta primaria. Es por grados y les ponemos como ciertos indicadores con los que el maestro puede observar y poder evaluar a su niño en el trimestre. De manera personal, es muy grato darme cuenta del trabajo que estamos realizando en SES. Es un trabajo realmente que no se realiza en todos los colegios. Nosotros tratamos de favorecer todas las áreas y eso es siempre muy bonito. Siempre es muy bueno darse cuenta de los avances que los chicos van teniendo. Hemos tenido algunos chicos en algunos momentos que llegan, les cuesta mucho esta parte de adaptación, de integración al colegio. Y con todos los apoyos que se les van dando, después los vemos jugando, los vemos trabajando en equipo, los vemos realizando sus actividades ya sin ningún inconveniente. Y siempre llena, eso nos llena mucho, ¿no? Esa parte de saber que el trabajo que estamos haciendo es bueno, que estamos favoreciendo a los chicos, que los aprendizajes que están obteniendo son realmente aprendizajes que les van a ser funcionales para lo largo de su vida y no únicamente de manera momentánea. Es muy importante también mencionar justamente que esta parte de educación socioemocional, de inteligencia emocional, es algo que empieza por nosotros. Nosotros como docentes que estamos frente a un grupo y que también es muy importante buscar esa estabilidad en uno mismo para poder apoyar a los chicos, ¿no? Nosotros aquí en el colegio lo que vamos tratando de hacer es dar capacitaciones también a los docentes desde esta área, que ellos vayan sintiéndose cómodos, a gusto con los grupos que tienen, que vayan buscando otras estrategias, otras metodologías de enseñanza. ¡Gracias!